TV5, la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores, con el auspicio de Universidad Autónoma, más Universidad y Clínica Macromédica, calidad a tu servicio. Presentan TV5 Noticias, edición central. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra edición de TV5 Noticias, aquí en Canal 5, La Señal de Linares, y revisando las principales informaciones ocurridas durante las últimas horas en Linares y en Maule Sur. Y vamos de inmediato con el primero de los contenidos, la información que será clave recibieron en Hierbas Buenas y Villa Alegre. El Servicio de Evaluación Ambiental declaró inadmisible el proyecto de vertedero en Putagán. La próxima instancia clave será entonces la reunión de la Comisión en los primeros días de febrero. Una resolución que es vital surgió desde el Servicio de Evaluación Ambiental del Maule, al declarar inadmisible el proyecto de vertedero Piedra Larga, una resolución conocida ya en Hierbas Buenas y Villa Alegre, y que desde los municipios involucrados sería clave para rechazar el relleno sanitario. El Servicio de Evaluación Ambiental ha recomendado rechazar el proyecto de relleno sanitario en la localidad de Putagán, y por lo tanto ha sacado el informe consolidado de evaluación que finaliza el proceso de evaluación de este proyecto, recomendando, como les dijimos, a la Comisión de Evaluación Ambiental rechazar este proyecto. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque el Servicio de Evaluación Ambiental ha revisado todas las observaciones que han presentado los distintos servicios públicos. El proyecto, conocido como relleno sanitario de residuos Piedra Larga, ha sido objeto de controversia en los últimos meses debido a la oposición de la comunidad. Hemos hecho un trabajo jurídico y técnico junto a la mesa de trabajo que habíamos conformado y a todos los vecinos que han colaborado. Estoy realmente feliz y quiero compartir esta noticia deseando que tengan un gran fin de semana y muy, muy contento por esta noticia que acabamos de recibir. Por lo pronto, un informe clave que se espera sea ratificado en la próxima instancia. Lo que sigue ahora es que este viernes 3 de febrero la Comisión de Evaluación Ambiental va a votar favorable o desfavorablemente este informe. Y si lo vota desfavorablemente, que es la recomendación del Servicio de Evaluación Ambiental, entonces el proyecto quedará oficialmente rechazado. Nosotros como municipio estaremos en esta comisión dando nuestra opinión, el parecer de los vecinos. Se estima entonces que la Comisión de Evaluación Ambiental votará el viernes 13 de febrero el informe del Servicio de Evaluación Ambiental, que recomendó rechazar el proyecto en Cerro Quilipín. Y vamos a otras materias porque llegó a Linares un nuevo carro para bomberos. Se trata de una unidad que era destinada a combate de incendios forestales y rescates en el sector de Embalsancoa. Detalles nos entrega Gabriel Morales. Entre sirenas y bocinas fue recibida ayer una nueva unidad de bomberos de Linares, vehículo que llegó a la institución gracias a la Corporación de Desarrollo de la Ciudad. La unidad fue dispuesta de inmediato para la brigada de bomberos del sector Embalsancoa. Hasta ayer, bomberos tardaban por lo mínimo 30 minutos de viaje hasta el lugar. Esta unidad pone fin al problema. Nosotros como bomberos estamos muy contentos, estamos muy agradecidos de la Corporación de Desarrollo Local, junto con el alcalde. Hoy día la corporación me entrega un carro para ponerlo en servicio de forma inmediata para el sector de la pre-cordillera, donde tenemos una brigada, donde tenemos más de 10.000 personas, 2.200 casas. Entonces es un sector que el desplazamiento demora alrededor de 30 minutos. Por lo tanto nosotros tenemos que tener una unidad que permanezca en el sector. Desde la Corporación de Desarrollo Linares destacan como los recursos de los mismos ciudadanos ayudan a gestionar la compra de estos vehículos que son de gran importancia para Linares. En la corporación es solo un ente que recauda la plata que los linareses juntan. Y hacemos que este dinero que todos pagamos todos los días al estacionarnos, beneficio que nos otorgó la municipalidad, vuelva a Linares de alguna manera. Y qué mejor que esta vez vuelvan los bomberos. Ayer fueron la PDI, los carabineros, a través de los drones, la municipalidad, a través del proyector. En fin, ustedes saben la cuenta que se dio la otra vez de la cantidad enorme que hemos hecho de aportes a la comunidad. Desde el municipio destacan este tipo de inversiones. Además señalan que se pretende comprar un terreno para bomberos en el sector Nuevo Amanecer. Con un nuevo carro móvil que se va a colocar a disposición de más de 10.000 personas en el cajón del Embalzancóa. En lo que era el grupo EVA, que hoy es una brigada bomberil en el sector del Embalzancóa. Próximos desafíos, junto al Consejo Municipal, un terreno para el sector del Nuevo Amanecer. Estamos contentos porque colaborar con bomberos es colaborar con Linares. La unidad es de la marca Toyota y pese que es de tamaño reducido, cuenta con diversas herramientas para atender llamados de incendios y rescates. En otro ámbito, se canceló la alerta amarilla en San Javier luego de ser declarado como controlado un incendio forestal en el sector Arbolillo. Ahora se concreta la entrega de ayuda a personas y familias damnificadas. 2.600 hectáreas de bosque de pino y matorrales arrasadas, 5 viviendas destruidas, 2 de ellas deshabitadas, otras 2 que resultaron con daño menor y familias damnificadas. Fue el saldo del incendio Arbolillo San Vicente de San Javier. En total, 64 familias fueron encuestadas a través de la ficha básica de emergencia. De ellas, 48 solicitaron apoyo en diversas materias. El lugar de acopio fue el Estadio Municipal Alfonso Escobar Villablanca, desde donde se despacharon 5.820 metros de planzas, 9 estanques de 1.300 litros, agua, fardos, entre otros. Entregar a aquellas personas que están afectadas lo que son estos contenedores que a mi espalda se están entregando, que son para recepción del agua, mangueras, planzas. Por otro lado, algunos elementos que en sus casas los han perdido, para que puedan reponerse de alguna forma y específicamente también para los agricultores entregarles lo que es el alimento tan necesario para los animalitos que han sufrido también este tema. Como antecedente, producto del fuego, 31 familias perdieron el servicio de electricidad y 25 se encontraban sin agua potable. Frente a toda la preocupación que ellos tenían, cierto, a todo el estrés emocional que genera el ser víctima de un incendio tan grande en donde se afectaron no solamente la infraestructura, sus propiedades, sino que también los animalitos, las viñas que tenían. La verdad es que fue una experiencia súper linda. Fueron muy bien recibidos los funcionarios desde el municipio. Ellos no esperaban una respuesta tan pronta. El incendio forestal en San Javier fue declarado por CONAF y CENAPRED como controlado, cancelando la alerta amarilla para esa comuna. Y ya estamos de regreso en nuestra edición de TV5 Noticias. Para comentarles que una ambiciosa cartera de proyectos e inversión fue presentada por el Ministerio de Obras Públicas en Linares. Para la provincia se detallaron aspectos e iniciativas que podrían generar numerosos empleos. Alrededor de 126 mil millones de pesos pretende invertir el Ministerio de Obras Públicas en la región durante el transcurso del año 2023. 25 mil millones serían invertidos en nuestra provincia. Lo anterior fue señalado en medio de una reunión en la Delegación Presidencial Provincial de Linares con representantes de distintos municipios. Bueno, el día de hoy nos convoca a una actividad para presentar a la provincia de Linares la inversión que el Ministerio de Obras Públicas tiene para el próximo año donde regionalmente tenemos un aumento del presupuesto alrededor de 126 mil millones de pesos y en particular para la provincia de Linares alrededor de entre 25 mil y 30 mil millones de pesos en distintos áreas como camino, agua potable, rural, arquitectura. Nosotros hemos venido a presentar nuestra cartera de proyecto 2023, las licitaciones que están en proceso que es un plan bastante ambicioso que se empezó a trabajar con las nuevas autoridades y estamos ya en pleno desarrollo con las licitaciones en marcha. A grandes rasgos se abordaron temas como arquitectura, vialidad y la actualización del Código de Aguas. Se conversó en detalle de cada proyecto que se va a realizar en materia de conservación como también los proyectos que vienen en la cartera de arquitectura, los trabajos que va a realizar vialidad y también se estuvo presentando lo que tiene que ver con la dirección de obras hidráulicas y por otra parte el trabajo que debería realizarse en términos de la Dirección General de Aguas. La reunión contó con la participación de representantes de ocho municipios del Maule Sur. Y más de 2 mil millones de pesos destinó el Consejo Regional del Maule, Core, para reparación de veredas. Serán tres comunas las beneficiadas para mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Veredas en buen estado debe ser en cualquier ciudad el primer paso para hacer de una comuna un lugar agradable para la vida cotidiana y desplazarse sin problemas. Linares, por lo menos, deja ejemplos de necesidad de planes e inversión. En cambio, tres comunas del Maule presentaron proyectos al Consejo Regional y recibieron financiamiento para este objetivo. A nosotros, más que hablar de monto, nos gusta hablar de ponerle rostro a la inversión pública. Hoy día con estos tres proyectos que lo que buscan aquí en esta sala del Consejo Regional o en esta mesa del Consejo Regional es poder mejorar la calidad de vida de muchos vecinos de las comunas de Villa Alegre, de la comuna de Talca y de la comuna de Curicó. Las comunas de Villa Alegre, Talca y Curicó, de esta manera, recibirán para reparación de veredas sobre 2.000 millones de pesos. Yo creo que es significativo señalar que este es un proyecto que estuvo muchos años en el servicio, muchos años para lograr su aprobación. Y ahí es donde está uno de los temas que hemos conversado y que me alegra la claridad que también tenga todas las autoridades regionales respecto de ello, porque este tipo de situaciones es lo único que genera es un daño y un perjuicio a cientos y miles de personas. Para Villa Alegre son 131 millones de pesos que vienen a aumentar el presupuesto inicial de 364 millones de pesos para mejorar las aceras. Son muy necesarios para mejorar la calidad de vida de muchos adultos mayores, de muchos transportistas y obviamente de los vecinos de la región del Maule. Como lo hemos dicho siempre, para nosotros no hay comunas de primero, de segunda. Y hoy día estamos financiando varios proyectos que vienen a revaluación, que son aproximadamente más de 2.000 millones de pesos, pero lo que busca es, como les digo, centrarse en lo que más quiere la gente, que es transitar con total libertad y con seguridad. Inversión en veredas que apunta a mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas tres comunas maulinas. Y continuamos revisando informaciones en TV5 Noticias. Para comentarles que se concretan reuniones en Linares para revisar materias vinculadas a seguridad pública, una de ellas se concretó en el sector Nuevo Amanecer con dirigentes vecinales. Con el objetivo de mantener una relación cercana y confiable con la comunidad, el mayor de carabineros, Miguel Cancino, se reunió con vecinos del sector El Rosario de Linares. Oportunidad en que los vecinos compartieron con los funcionarios y escucharon algunas de las problemáticas de la zona y también dar a conocer algunos avances en términos generales. La verdad es que vinimos a presentarnos con la gente que trabaja acá y dentro de este reunión también me dieron a conocer algunos proyectos que se adjudicaron. Fue bastante bonito, la verdad es que muchas actividades, muy simpáticos todos, hubo baile, hubo canto, muy alegres. Y de esta forma también nosotros como carabineros tratamos de integrar a la ciudadanía. Es por ello que vino el alto mando aquí de la unidad, me refiero con esto al capitán que le riza los servicios y también a la jefa del sector, que es una mujer y también se está presentando. Así que fue todo muy bueno, aparte muy buena noticia, así que celebramos este tipo de iniciativas y esperamos seguir siendo invitados. Fue el inicio de un proyecto de cultura que es denominado La Cultura se vive en el Barrio Nuevo Amanecer, para que la gente venga a participar del canto, la guitarra, tocar muchos instrumentos. Así que hay que dar a conocer esto con la comunidad y qué mejor que estén nuestras autoridades presentes. Y también contentos porque Carabineros ha estado con nosotros, trabajando, y más que ahora tienen sus carros de policiales. Se trató de una reunión agradable y divertida, en la que incluso hubo canto y música, y que se espera se sigan realizando en la zona. En otro ámbito crece la oposición en Colbún a un proyecto de paneles solares, posibilidad de generación de energía sustentable, pero cuyo emplazamiento podría atentar contra el patrimonio medioambiental. Gran preocupación genera en Colbún un proyecto de instalación de paneles solares. Desde hace años se vienen instalando la zona y los habitantes de la comuna están cansados. Hay un proyecto que se llama AR Panimavia Solar, que incluye la intervención de 187 hectáreas agrícolas para instalar paneles solares. Eso significa desertificar toda esa zona, dejar un escarpe para donde no haya nada, árboles, arbustos y todo ese tipo de cosas, para instalar los paneles solares, que son 197.000 al inicio, porque esto puede ser mucho mayor, y que es por 30 años donde ahí no va a haber ningún otro tipo de intervención. Desde el año 80 que nosotros hemos sido víctimas de la generación de energía para beneficios de terceros. Hoy ya nos colapsó, tenemos torres por el lado que tú te des vuelta, aquí en nuestra comuna hay torres, están instalando paneles solares, hoy vienen más de 170 a 175 hectáreas de paneles solares. Se teme que a futuro el exceso de estas herramientas solares genere problemas en el turismo en la zona. Desde el municipio aseguran que están conscientes de la necesidad de cuidar el planeta, pero que ya es necesario considerar otras zonas del país. La comuna de Colbún va hacia su proyección turística, pero acá esta intervención de estos paneles es algo que viene a terminar con la proyección de turismo y desarrollo que quede la comuna. Sé que hay que cuidar el medio ambiente, lo sé, soy consciente en eso, pero hoy día que una comuna como Colbún, una comuna turística, una comuna con lagos, una comuna con agricultura, con artesanía, una hermosa comuna, siga siendo zona de sacrificio. Y ahora con paneles solares yo encuentro, no es ser egoísta, pero yo creo que tendría que tocarla. Hay tanto terreno desierto que no te cumple ninguna utilidad que se podrían instalar paneles solares. Actualmente hay tres diputados que están intentando frenar el proyecto. Hoy el diputado Jaime Naranjo señaló en entrevista con Radio Ancua que en la comuna no se ha realizado el cambio de uso de suelo para la instalación y funcionamiento de paneles solares. Hay tres diputadas y diputados que están interviniendo en el tema, que están pidiendo antecedentes. Hemos tenido reuniones con la delegada presidencial y esperamos que los Ceremis que tengan que votar en este proyecto entiendan que la comunidad que ha sido afectada por 30 años por el tema de la central hidroeléctrica es una comuna pobre. No tenemos nosotros, con todo lo que producimos deberíamos ser como Las Condes, Vitacura, pero todo se va de acá y no nos queda nada a nosotros prácticamente. Hasta el momento, para que quede claro, cuando se instalan paneles solares de esa envergadura se tiene que hacer un estudio de impacto ambiental y también tiene que haber una participación ciudadana, cosa que hasta el momento el estudio de impacto ambiental no se ha hecho de acuerdo a la información que se me ha entregado. Por otro lado, también se tiene que hacer un cambio de uso del suelo, cosa que tampoco ha ocurrido. Se estima que la instalación de estos paneles solares podrían llegar a afectar a cerca de 300 hectáreas en la zona. De inmediato TV5 Noticias revisamos el informe del tiempo con datos preparados por la Dirección Meteorológica de Chile. Informe del tiempo Linares Despejado Temperatura mínima 14 grados Temperatura máxima 33 grados Así finaliza nuestra presente edición de TV5 Noticias. Gracias por su preferencia. Permanezca junto a nosotros y recuerde que puede seguirnos también y revisar los contenidos a través de nuestras distintas plataformas y redes sociales. Hasta pronto. TV5, la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores con el auspicio de Universidad Autónoma más Universidad y Clínica Macromédica Calidad a tu servicio Presentaron TV5 Noticias Edición Central Y Estade